del libro cuentos completos de agatha christie asesinato en basle meó capítulos sexto séptimo y octavo capítulo sexto al volver a entrar en el saloncito de la casa número 14 ya no perdió el tiempo andándose por las ramas sino que fue directo al grano escuche señorita plenderly no cree que es mejor confesarlo todo desde el principio al final también he de averiguarlo james plenderly lanzó las cejas hallábase junto a la chimenea calentándose los pies no sé a qué se refiere usted es eso cierto señorita penderly ella se encogió de hombros he contestado a todas sus preguntas no sé qué más puedo hacer pues en mi opinión podría hacer mucho más si quisiera eso es sólo una opinión no le parece primer inspector ya se puso como la grana creo intervino por algo que más más él apreciaría mejor la razón de sus preguntas si le contara cómo se presenta el caso es muy sencillo pues bien señorita plenderly los hechos son los siguientes su amiga ha sido encontrada muerta con un balazo en la cabeza y con una pistola en la mano y la puerta y la ventana cerradas todo lo cual hace suponer un caso claro de suicidio pero no fue suicidio la inspección médica lo prueba como toda su ironía y frialdad habían desaparecido y se inclinó hacia adelante interesada y observando su rostro la pistola estaba en su mano pero sus dedos no la aprisionaban además no se encontraron huellas dactilares en ella y el ángulo de la herida hace imposible que la disparara tampoco dejó carta alguna cosa bastante natural tratándose de un suicidio y aunque la puerta estaba cerrada no se ha encontrado la llave james plenderly volvió se lentamente yendo a sentarse en una butaca frente a ellos de modo que es cierto siempre he pensado que era imposible que se hubiese matado y tenía razón no se suicidó alguien la ha asesinado por espacio de un par de minutos permaneció perdida en sus pensamientos hasta que azó la cabeza con brusquedad hágame las preguntas que guste dijo las contestaré lo mejor que pueda ya comenzó la noche pasada la señora alguien tuvo una visita se dice que fue un hombre de unos 45 años de aspecto marcial bigote de cepillo elegantemente vestido y conducía un coche standard volumen sabe usted quién es no estoy muy segura claro pero por la descripción parece el mayor y usted quién es el mayor y usted cuénteme todo lo que sepa de él es un hombre a quien bárbara conoció en el extranjero en la india llegó aquí a la cosa de un año y le hemos visto de vez en cuando era amigo de la señora alguien se comportaba como tal replicó jane en tono seco y cuál era la actitud de la señora alguien hacia él no creo que le agradase en realidad es decir estoy segura de ello pero se trataban con aparente amistad si le pareció alguna vez piénse lo bien señorita plenderly que le tenía miedo jane plenderly consideró la pregunta durante unos instantes y al cabo dijo sí creo que sí cuando él estaba presente siempre se ponía nerviosa se conocía el señor labor de west creo que sólo lo vio una vez no simpatizaron mucho es decir el mayor y usted hizo lo que pudo por agradar a carlos pero carlos no se esforzó lo más mínimo tiene muy buen olfato para las personas que no son lo que debiera y el mayor y usted no es como usted dice lo que debiera preguntó poagón no no lo es replicó la joven en tono cortante desde luego no ha salido del cajón de encima cielos no conozco esa expresión quiere decir que no es un pucas hay una sonrisa fugaz iluminó el rostro de la joven que replicó gravemente no le sorprendería mucho que ese hombre hubiera estado haciendo víctima de sus chantajes a la señora alguien ya inclinó hacia adelante para observar el resultado de su insinuación y quedó satisfecho jane se adelantó con las mejillas arreboladas y apoyando su mano crispada en el brazo de su butaca de modo que era esto qué tonta fui al no advertirlo claro lo cree factible mademoiselle preguntó hércules poagón ha sido es sido una tonta al no suponerlo durante los últimos seis meses me pidió prestadas pequeñas cantidades de dinero varias veces y la vi estudiando su libro de cuentas sabía que vivía bien con sus rentas de modo que no me alarmé pero claro si estaba entregando sumas de dinero concordaría con su comportamiento en general preguntó le poagón desde luego estaba nerviosa y aún a veces sobresaltada completamente distinta a como ella era perdóneme dijo poagón en tono amable pero eso no es lo que nos dijo antes aquello era distinto jane plender le hizo un gesto con la mano no estaba deprimida quiero decir que no se portaba como si fuera a suicidarse ni nada por el estilo pero sí como si la estuviera haciendo víctima de un chantaje ojalá me lo hubiese dicho yo lo hubiera enviado al infierno pero tal vez él no hubiese ido al infierno sino a ver a carlos laverton west observó poagón si replicó la joven despacio si es cierto no tiene idea de lo que este hombre podía tener contra ella ingirió ya ni la más remota dijo jane moviendo la cabeza conociendo bárbara no puedo creer que pudiera ser nada realmente serio por otro lado hizo una pausa y continuó luego lo que quiero decir es que bárbara era un poco simple en ciertos aspectos se asustaba con gran facilidad en resumen era la clase de mujer ideal para un chantajista el muy bruto lanzó las tres últimas palabras con verdadero furor por desgracia continuó poagón el crimen parece que ha resultado al revés suele ser la víctima la que mata al chantajista y no el chantajista a su víctima jane plenderly frunció ligeramente de ceño no es cierto pero puedo imaginar ciertas circunstancias como por ejemplo supongamos que bárbara se desespera pudo amenazarle con esa ridícula pistola y al tratar de arrebatársela dispara y la mata luego horrorizado intenta simular que fue suicidio es posible dijo ya pero existe una dificultad ella le miró interrogativamente el si es que fue él salió de aquí ayer noche a las 10 y 20 despidiéndose de la señora alguien en la misma puerta o la joven se puso grave ya hizo una pausa pero pudo haber vuelto más tarde dijo despacio si es posible repuso poagón dígame señorita plenderly ya prosiguió su interrogatorio la señora alguien tenía costumbre de recibir sus visitas aquí o en la habitación de arriba en las dos pero este saloncito lo utilizaba para reuniones más numerosas o para amistades particulares bárbara disponía del dormitorio grande que utilizaba también como sala de estar y yo del más pequeño y esta habitación si el mayor y usted vino ayer noche en qué habitación cree usted que lo recibiría la señora alguien creo que probablemente lo pasaría aquí la joven parecía vacilar es menos íntimo por otro lado si deseaba llenar un cheque o algo por el estilo es de suponer que lo llevara arriba aquí no hay donde escribir ya movió la cabeza no fue cuestión de cheques la señora alguien extrajo ayer del banco 200 libras y hasta ahora no hemos podido encontrarlas en toda la casa y se las dio a ese bruto pobre bárbara pobre pobre bárbara poagón carraspeo a menos que como usted ha sugerido se tratase de un accidente no parece probable que quisiera privarse de una renta regular accidente no fue un accidente perdió los estribos se le subió la sangre a la cabeza y disparó contra ella así es como cree usted que ocurrió si dijo agregando con vehemencia fue un asesinato un asesinato o algo comentó yo no diría que está usted equivocada mando a ser que cigarrillos fumaba la señora alguien dijo ya gasper hay algunos en esa caja ya la abrió y sacando uno hizo un gesto con asentimiento antes de guardárselo en el bolsillo y usted mademoiselle preguntó poagón los mismos no fuma turcos nunca y la señora alguien tampoco no le gustaban y el señor leiberten west quiso saber poagón cuáles fumaba la joven le miró de hito en hito carlos qué importancia tiene lo que él fume no aprenderá usted que fue él quien la mató poagón azose de hombros muchos hombres han matado antes de ahora a la mujer que amaba a mademoiselle quien hizo un gesto impaciente carlos no mataría a nadie es muy discreto de todas formas señorita los hombres cuidadosos son los que cometen los crímenes más inteligentes pero no por el motivo que usted ha señalado señor poagón repuso la joven mirándole fijamente no es cierto bien ya se puso en pie creo que aún me queda mucho que hacer aquí me gustaría echar otro vistazo por si el dinero se encuentra escondido en alguna parte desde luego mire cuánto guste y también en mi habitación aunque no es probable que bárbaro lo escondiera allí el registro de ya fue rápido pero eficiente y a los pocos minutos el saloncito no tenía secretos para él luego subí a inspeccionar los dormitorios y ya implender lit quedó sentada sobre el brazo de un sillón fumando un cigarrillo mientras poagón la observaba al cabo de algunos minutos este dijo tranquilamente sabe usted si el señor laverton west se encuentra en londres lo ignoro pero más bien supongo que debe estar en hamster con su familia debía haberle telegrafiado es terrible pero lo olvidé no es fácil acordarse de todo cuando sucede una catástrofe mademoiselle y de todas maneras no hay que apresurarse a dar malas noticias siempre se sabe si es cierto repuso la muchacha distraída se oyeron los pasos de jab que bajaba la escalera y jane salió a su encuentro y bien ya movió la cabeza nada señorita plenderly ahora he registrado ya toda la casa o creo que será mejor que mire en ese armario que hay debajo de la escalera y al pronunciar estas palabras tiró del pomo jane plenderly dijo está cerrado y el tono de su voz hizo que los dos hombres le miraran extrañados si replicó ya ya veo que está cerrado tiene usted la llave la joven permanecía como petrificada no no estoy segura de dónde puede estar ya le dirigió una rápida mirada y continuó en tono indiferente dios mío qué lástima no quisiera estropearlo abriéndolo por la fuerza enviaré a james en a buscar un manojo de llaves bien surtido jane se adelantó rápidamente o dijo espera un momento puede que esté fuese hasta el salón citó reapareciendo momentos más tarde con una llave de tamaño regular lo tenemos siempre cerrado explicó porque nuestros paraguas y otras cosas desaparecían con mucha frecuencia una precaución muy prudente dijo ya aceptando la llave la hizo girar en la cerradura y abrió el armario su interior estaba oscuro y tuvo que sacar una linterna de su bolsillo para iluminarlo poagot observó que la joven contenía el aliento y sus ojos siguieron el haz de luz de la linterna de ya no había gran cosa dentro del armario tres paraguas uno de ellos roto cuatro bastones un juego de palos de golf dos raquetas de tenis una alfombra cuidadosamente doblada y varios almohadones deteriorados y sobre ellos un pequeño neceser muy elegante cuando llama alargó la mano para cogerlo ya implante le dijo precipitadamente es mío lo lo traje conmigo esta mañana de modo que no puede haber nada de lo que busca nada pierdo en asegurarme replicó ya con creciente regocijo abrió el neceser que no estaba cerrado con llave en su interior había gran variedad de cepillos y botellas para la toilette dos revistas pero nada más ya lo fue examinando todo con meticulosa atención cuando al fin cerró la tapa y se dispuso a examinar los almohadones la joven exhaló un suspiro de alivio en el armario no había más de lo que saltaba a la vista y ya no tardó en dar por terminado el registro volviendo a cerrar la puerta tendió la llave a jane platterly bien le dijo esto deja terminado el asunto puede darme la dirección del señor leiberton west falscom york leitel ledbury hampshire gracias señorita platterly eso es todo por el momento es posible que vuelva más tarde a propósito no diga nada deje que todos crean que se trata de un suicidio desde luego desestechó las manos a los dos y cuando caminaban por la avenida ya exclamó qué diablo sabía en ese armario algo había sí algo había y ha puesto 10 contra 1 a que era algo relacionado con el neceser pero debo ser un estúpido puesto que no he conseguido dar con ello he revisado todas las botellas el forro qué diablos podía ser guagot meneó la cabeza pensativo esa chica lo sabe continuó ya dijo que había traído el neceser esta mañana no es cierto se fijó en que había dos revistas dentro sí bien pues una de ellas era el mes de julio capítulo séptimo al día siguiente ya penetraba en el piso de poagot y arrojaba el sombrero con disgusto sobre la mesa luego se dejó caer en una butaca bueno está libre de sospechas quien la prenderle estuvo jugando al bridge hasta medianoche lo han asegurado el anfitrión la anfitriona un invitado que es comandante de marina y dos criados no existe la menor duda de que hemos de descartar la idea de que tenga algo que ver con el crimen de todas formas me gustaría saber por qué se violentó tanto cuando cogía el neceser que había debajo de la escalera eso le corresponde a usted poagot puesto que le agrada desentrañar esas trivialidades el misterio del neceser resulta muy prometedor voy a darle otro título el misterio del aroma a humo de cigarrillo un poco largo y complicado aroma era eso lo que olfateaba cuando examinábamos el cadáver por primera vez le vi y le olí pensé que estaba constipado pues se equivocó siempre creí que utilizaba las células grises de su cerebro ya suspiró no me diga que su nariz es superior a la de los demás mortales no no tranquilícese yo no olía humo de cigarrillo prosiguió ya re celoso ni yo tampoco amigo mío ya extrajo un cigarrillo de su bolsillo sin dejar de mirarle estos son los que fumaba la señora alguien seis de las colillas eran suyas las otras tres eran de cigarrillos turcos exacto supongo que su maravillosa nariz lo descubrió sin necesidad de que las viera le aseguro que mi nariz no interviene para nada en este momento puesto que no registro nada pero sus células grises sí pues hubo ciertas indicaciones no lo cree ya le miró de reojo como por ejemplo bien en aquella habitación faltaba algo creo que además habían agregado algo y luego en el escritorio lo sabía ya vamos llegando a esa maldita pluma y tú esa pluma juega un papel puramente negativo ya retrocedió a un terreno más firme carlos laverten west va a ir a verme a scottland yard dentro de media hora y pensé que a usted le agradaría conocerle muchísimo y le alegrará saber que hemos localizado al mayor justec tiene un piso en la calle cronwell espléndido y ahí tendremos algo que hacer no parece ser una persona muy agradable ese mayor y usted después de haber visto al laverten west iremos a visitarle le parece bien perfectamente bien vamos entonces a las 11 y media carlos laverten west era introducido en el despacho del primer inspector ya que se puso en pie para estrecharle la mano recién llegado en un hombre de mediana estatura y personalidad muy marcada iba bien rasurado tenía una boca expresiva como la de los actores y ojos ligeramente saltones que tan a menudo suelen acompañar al don de la oratoria era bien parecido tranquilo y educado y aunque pálido y algo afligido sus modales resultaban completamente correctos y serenos una vez hubo tomado asiento dejó el sombrero y los guantes encima de la mesa y miró allá ante todo quiero decir que comprendo perfectamente lo penoso que esto debe resultarle dejemos aparte mis sentimientos dijo el laverten west con una demanda dígame primero inspector tiene alguna idea de lo que ha motivado el que me la señora alguien se suicidara usted no puede ayudarnos en este sentido desde luego que no no se pelearon ni hubo el menor desvío entre ustedes en absoluto ha sido una gran sorpresa para mí quizá lo comprendiera mejor si le digo que no se suicidó sino que fue asesinada asesinada los ojos de carlos laverten west parecieron y exaltársele de sus órbitas ha dicho usted asesinada exactamente ahora dígame señor laverten west tiene alguna idea de quién pudo quitar de en medio a la señora alguien el interrogado casi rugió al responder no no nada de eso la mera suposición es absurda no le dijo nunca si tenía enemigos alguien que tuviera algo contra ella nunca sabía usted que tenía una pistola no tenía conocimiento de ello pareció algo sorprendido la señorita blender le dice que la señora alguien la trajo del extranjero hace algunos años de veras claro que sólo tenemos la palabra de la señorita blenderly es muy posible que la señora alguien se creyera en peligro y conservar a la pistola por razones propias carlos laverten west meneó la cabeza al parecer muy sorprendido y extrañado qué opinión le merece la señorita blenderly señor laverten west quiero decir si la considera una persona sincera y de fiar el otro reflexionó unos instantes creo que sí sí yo diría que sí no le es simpática y si no ya que le observaba de cerca no es eso precisamente pero no pertenece al tipo de mujer que yo admiro sus cargos e independencia no me resultan atractivos pero yo diría que es una persona de absoluta confianza junio ya conoce usted al mayor y usted y usted y usted así recuerdo ese nombre le vi una vez en casa de bárbara la señora alguien en mi opinión es un sujeto bastante dudoso y así se lo dije a mí a la señora alguien no pertenece al tipo de hombre que me hubiese gustado que frecuentara nuestra casa después de casados y que dijo la señora alguien o estuvo de acuerdo conmigo confiaba en mi buen juicio y un hombre siempre conoce mejor a otro que cualquier mujer me explicó que no podía mostrarse de escorter con una persona que no había visto desde hacía algún tiempo creo que sentía un temor especial aparecer es no naturalmente que al convertirse en mi esposa hubiera encontrado a muchas de sus antiguas amistades digamos inconvenientes quiere decir que al casarse con usted mejoraba de posición preguntó ya con cierta brusquedad la evertengüesa alzó una mano bien cuidada no no es precisamente eso a decir verdad la madre de la señora alguien es pariente lejana de mi familia era igual a mí por su nacimiento pero claro por mi situación tengo que escoger con sumo cuidado mis amistades y mi esposa las suyas en cierto modo vivo de cara al público o desde luego repuso ya secamente antes de preguntar así que no puede ayudarnos no estoy perplejo bárbara asesinado es increíble inaudito señor la ibertengües puede decirme cuáles fueron sus movimientos en la noche del 5 de noviembre mis movimientos su oso no hay nada es sólo pura fórmula explicó ya tenemos que interrogar a todo el mundo yo creí que un hombre de mi posición estaba exento dijo carlos la ibertengües con gran dignidad ya timidose a esperar estuve veamos así estuve en la cámara salí de allí a las diez y media y fui a dar un paseo por el malecón contemplando los fuegos artificiales resulta agradable pensar que hoy en día no hay complot de esta clase dijo ya en tono alegre la ibertengües le dirigió una mirada ausente luego regresé a casa a qué hora llegó a su casa vive en la plaza omslet no puedo precisar a las 11 a las 11 y media aproximadamente quizás alguien le abrió la puerta no tengo mi llave se encontró con alguien durante su paseo no la verdad inspector estas preguntas me ofenden en gran manera le aseguro que sólo una fórmula rutinaria señor la ibertengües no son personales compréndalo si eso es todo de momento si señor la ibertengües téngame al corriente naturalmente a propósito permítame presentarle a hércules poagon es posible que haya oído hablar de él sí sí he oído ese nombre messier dijo poagon acentuando de pronto su acento extranjero créame usted mi corazón sangra de dolor una pérdida semejante la agonía que debe estar usted sufriendo pero no digo más que bien ocultan los ingleses sus emociones sacó su pitillera permítame a está vacía ya el policía palpando sus bolsillos movió la cabeza la ibertengües sacó una pitillera murmurando tome uno de los míos señor poagon gracias gracias el hombrecillo tomó un cigarrillo como usted bien dice señor poagon continuó el otro los ingleses no hacemos ostentación de nuestras emociones y tras inclinarse ante los dos hombres salió de la estancia es un besugo dijo ya con disgusto y un mochuelo la señorita plenderly tenía razón no obstante es bien parecido podría llevarse bien con una mujer que careciera del sentido del humor que me dice de ese cigarrillo poagon se lo alargó egipcio y de los más caros no nos sirve y es una lástima porque nunca he oído una coartada más débil de hecho no es una coartada es una pena que no fuese al revés si ella le hubiera hecho víctima de sus chantajes es un tipo a propósito pagaría como un corderito cualquier cosa con tal de evitar el escándalo querido amigo es muy bonito reconstruir el caso según le gustaría que hubiese ocurrido pero eso no es cosa nuestra no y usted sí lo es tengo algunos datos suyos definitivamente es un sujeto desagradable a propósito hizo usted lo que sugería acerca de la señorita plenderly si aguarde un segundo llamaré para enterarme y cogiendo el teléfono estuvo hablando unos minutos al cabo lo dejó y volvió se para mirar a poagon parece que tiene un corazón a prueba de bomba se ha ido a jugar al gol no es una cosa muy apropiada cuando su amiga íntima acaba de ser asesinada el día anterior poagon lanzó una exclamación que le ocurre ahora preguntó ya pero poco no citaba para sí claro claro naturalmente qué tonto soy pero si salta a la vista ya me dijo con brusquedad deje hablar solo y vámonos a ver a ellos te y le sorprendió ver la radiante sonrisa que iluminó el rostro de poagon pues sí vamos a hablar con él porque ahora lo sé todo pero todo capítulo octavo el mayor y usted recibió a los dos hombres con la fácil presencia de un hombre de mundo su piso era pequeño un mero pied a terre como explicó les ofreció de beber y como lo rechazaron sacó su pitillera ya mi poagon aceptaron un cigarrillo intercambiando una mirada de inteligencia veo que fuma usted cigarrillos turcos dijo ya haciendo girar el cigarrillo entre sus dedos sí lo siento los prefieren de otra clase debo tener en alguna parte no no está bien así se creó hacia adelante y dijo cambiando de tono tal vez adivine para qué hemos venido a verle mayor y usted no no tengo la menor idea de lo que trae por mi casa un primer inspector es por algo referente a mi automóvil no no se trata de su automóvil creo que conoció usted a la señora bárbara alguien verdad mayor y usted el mayor echose hacia atrás y lanzando una bocanada de humo dijo o es eso claro debía haberlo supuesto un asunto muy triste lo sabe ya lo leí en la prensa de ayer noche una pena creo que conoció a la señora alguien en la india si de eso hace ya algunos años conoció también a su marido hubo una pausa solo durante una fracción de segundo mientras sus ojillos de rata miraban rápidamente a los dos hombres y al cabo repuso no a decir verdad nunca conocía a alguien pero sabía algo de él hoy decir que era un bala perdida claro que solo era un rumor la señora alguien no decía nada nunca hablaba de él intimo mucho con ella el mayor se encogió de hombros éramos viejos amigos sabe pero no nos veíamos con mucha frecuencia pero la vio la noche pasada la noche del 5 de noviembre sí es cierto creo que fue a verla a su casa el mayor y usted que asintió su voz adquirió un tono afligido sí me pidió que la aconsejara acerca de algunas inversiones claro comprendo lo que ustedes quieren saber su estado de ánimo y todo eso bien es difícil de decir la verdad parecía bastante normal y sin embargo ahora que lo pienso creo que estaba un poco sobresaltada pero no le insinuó lo que pensaba hacer ni remotamente a decir verdad cuando me despedí de ella le dije que la llamaría pronto para salir juntos le dijo que le telefonearía fueron estas sus últimas palabras sí es curioso tengo noticias de que dijo usted algo muy distinto y usted cambió de color bueno no puedo recordar exactamente las palabras me han informado de que lo que usted dijo fue bien piénsalo bien y comunícame lo que decidas déjeme pensar sí creo que tiene usted razón no fue exactamente eso me parece que le indicaba que me avisara cuando estuviera libre no es exactamente lo mismo verdad dijo ya el mayor y usted alzose de hombros mi querido amigo no aprende tener usted que me acuerde palabra por palabra de lo que dije en una ocasión determinada y cuál fue la respuesta de la señorita alien dijo que me llamaría por teléfono es decir es lo más aproximado que recuerdo y entonces es probable que usted dijera de acuerdo hasta la vista si algo por el estilo ya dijo sin alterarse dice usted que la señora alguien le pidió que le aconsejara acerca de unas inversiones por casualidad le dio la cantidad de 200 libras en metálico para que las invirtiera por ella el rostro de usted adquirió un tinte oscuro e inclinándose hacia adelante esclamó qué diablos quiere insinuar con eso se las dio o no se las dio es asunto mío inspector ya no se alteró la señora alguien sacó del banco 200 libras parte de esa cantidad en billetes de 5 libras cuyos números naturalmente podrán comprobarse y que si me las dio era una cantidad para hacer inversiones o era chantaje mayor y usted es una idea descabellada que más sugerirá usted ya dijo con su tono más oficial creo mayor y usted que en llegado a este punto debo preguntarle si está dispuesto a venir a Scott Langer a prestar declaración naturalmente que no hay presa alguna y que si lo desea puede estar presente su abogado mi abogado para qué diablos iba a querer yo un abogado y para qué me interroga trato de averiguar las circunstancias que rodearon la muerte de la señora alguien cielo santo hombre no supondrá valiente tontería escúchelo concurrió es lo siguiente fui a ver a porque así habíamos quedado a qué hora fue eso yo diría que a las nueve y media aproximadamente nos sentamos charlamos y fumaron si fumamos tiene algo de malo preguntó el mayor con tono de reto dónde fue esa conversación en el saloncito es la primera puerta a la izquierda según se entra estuvimos hablando amigablemente como le decía antes y me marché poco antes de las diez y media me detuvo unos momentos en la puerta para despedirme y decirle las últimas palabras las últimas precisamente muró poagot quién es usted quisiera saberlo yo usted se había vuelto hacia él al oír sus palabras una especie de extranjero condenado y qué es lo que busca aquí soy hércules poagot replicó el hombrecillo con dignidad como si fuera la estatua de aquiles pues como decía barbara y yo nos separamos amistosamente volví en mi coche sin detenerme a cruz para ir llegué allí a las 11 menos 25 y fui directamente al salón de juego donde estuvo jugando al bridge hasta la una y media es una bonita coartada la que ofrece dijo hércules poagot sería firme como hierro en cualquier parte y ahora inspector vino fijamente allá está satisfecho permanecieron en el salóncito durante toda la entrevista si no subió usted a la habitación de la señora alguien le digo que no estuvimos siempre en el salóncito sin salir para nada ya le contempló pensativo durante un par de minutos y luego dijo cuántos pares de gemelos tiene usted gemelos qué tiene eso que ver claro que no está obligado a responder a esta pregunta responder no me importa contestarla no tengo nada que ocultar y exigiré una reparación tengo estos alargó los brazos ya observó que eran de oro y platino y estos otros y levantándose abrió un cajón y extrajo un estuche que luego de abierto acercó bruscamente a la nariz de ya un dibujo muy bonito dijo el inspector veo que uno está roto le falta un pedacito de esmalte y eso que tiene que ver no recordará cuando se le rompió supongo hará un día o dos a lo sumo le sorprendería que hubiera ocurrido cuando estuvo en casa de la señora alguien y porque no no he negado que estuviese allí el mayor hablaba en tono altivo como un hombre justamente indignado pero sus manos temblaban ya inclinándose hacia adelante dijo con énfasis sí pero ese trocito de esmalte no fue encontrado en el saloncito sino arriba en el dormitorio de la señora alguien en la habitación donde fue asesinada de donde estuvo un hombre que fumaba la misma marca de cigarrillos que usted el disparo surtió efecto y usted se desplomó en su silla y sus ojos miraban hora a un lado hora al otro y la vista de aquel hombre caído y acobardado no era precisamente nada alentador no tienen nada contra mí su voz era casi un cajito tratan de complicarme pero no pueden hacerlo tengo una coartada yo no volví a acercarme a la casa aquella noche pagod fue ahora quien habló no no volvió a la casa no era necesario ya que tal vez la señora alguien estaba ya muerta cuando usted salió de allí ello es imposible imposible ella me acompañó hasta la puerta habló conmigo la gente debió oírla verla pagod dijo en voz baja le oyeron a usted hablar con ella y simulando aguardar sus respuestas antes de volver a dirigirle la palabra es un viejo ardil la gente pudo creer que estaba allí pero no la vieron ya que ni siquiera pueden decir si iba vestida de noche o no ni precisar el color de su traje dios mío no es cierto no 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 es cierto ahora temblaba acobardado ya le contempló con disgusto para decirle tengo que pedirle que me acompañe me detiene usted queda detenido para interrogarlo digámoslo así mejor el silencio fue roto con un prolongado suspiro y la voz desesperada del mayor yoste dijo estoy perdido el culés pagod se frotó las manos sonriendo alegremente al parecer se estaba divirtiendo y